Hola, ¿sabes quiénes somos? Somos el Grupo PAUM Y queremos vivir esta Navidad contigo Por eso los días 27, 28 y 29 de noviembre estaremos en la portería de nuestra universidad recogiendo tus donaciones ¿Y qué puedes donar? Leche en polvo, artículos de aseo personal y del hogar ¿Qué haremos con las donaciones? El próximo sábado, 30 de noviembre Las llevaremos al Centro de Atención al Necesitado San José ¡Votamos por tu apoyo! Hoy vivimos la experiencia en la actividad de un amigo a otro amigo Hicimos unas actividades en las que compartimos ciertas características o ciertas cosas que uno haría por un amigo y que él haya hecho por nosotros Me gustó mucho, como las experiencias y lo que contamos sobre lo que nos han ayudado Apoyarnos, compartir, divertirnos, jugar, pasar momentos buenos y también estar en los momentos no tan buenos Hola, somos el grupo de Cristología Y aquí en el día de hoy estuvimos realizando una actividad basada en la historia de Saqueo No es la que demuestra el gran ejemplo que fue Jesús como libres, como maestro y sobre todo como ese agente de inclusión que fue para nosotros Vemos que Saqueo no era el hombre más justo, el ideal, digamos para que Jesús morara en la casa de este hombre sin embargo aún así Jesús lo eligió y eso nos demuestra pues la capacidad de perder lo que tiene Jesús Bueno, teníamos la misión, los grupos de explicar la historia de Saqueo dejar como una reflexión y entregar como un presente que dejara de recuerdo toda esta historia Buenos días, ¿cómo están? Mi compañera Alejandra, mi persona de Ani, me tengo que hablar sobre la misión de Dios de un texto bíblico de la clase de Cristología, Lucas 19.1.10 que nos habla sobre la historia de Saqueo y Jesús En aquellos tiempos, Saqueo era mal visto porque era un cobrador de impuestos entonces muchísimas veces lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba, lo buscaba y en ese tiempo Jesús fue a ese pueblo donde a dar su palabra y Saqueo, que no lo vio, con lo que tiene la satura, le permitió subirse un árbol para poder ver a Jesús y Jesús en ese momento le dijo Saqueo, baja, te llevo el vitalismo de paz Para poder que se haga más entendible esta historia le vamos a explicar esta manualidad que se llama la pirámide de Dios Esto nos empieza a estimar el primero que es el Dios observador es la persona que está ahí sentada simplemente mencionando a que la vida pase que no se decide hacer los peleos, hacer lo que quiere porque el cuidado de una manera está marcado por algo muy singular en la sociedad que son las críticas entonces la persona se deja a comprar y se acoge por temor a que lo cumplen a que lo critiquen y deja pasar la vida sin hacer lo que quieren El segundo yo es el yo etiquetador eso es muy común en la sociedad son todas las personas que para referirse a otra tienen una etiqueta la persona egoísta, la persona premutente, la persona obligativa y no, es de que de darle al lado como nos enseña este otro personaje que es Jesús, el amor incondicional de Jesús que nos enseña que nosotros no es lo que la gente viaja con la vida sino que es lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior que es nuestra esencia ya lo demás es añadido Hola, yo soy el profe Fabián y estoy Hola, yo soy la hermana Sandra de la directora del Centro Atencional Necesitado del Hogar de Autos Mayores quiero invitarte a vivir esta Navidad contigo Hermana, y que tenemos que hacer para vivir esta Navidad contigo quiero invitarlos a dar de su tiempo y a dar también una parte económica ayudándonos con la parte de utensilios de aseo personal y de casa y con lechita en polvo Claro que sí hermana, cuente con nuestro apoyo como Universidad Salazar Herrera con el apoyo también del Grupo PAUM Pastoral Universitaria porque estamos dispuestos este 30 de noviembre entonces para vivir esta Navidad con ustedes Bueno, quiero que estén con nosotros para que esta experiencia se quede plasmada en sus corazones y también en la vida de los adultos mayores aquí los espero, muchas bendiciones, un abrazo y espero que esto nos llene de alegría para poder empezar a vivir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo Así será hermana, chao Chao